Yo nunca imaginé que un día te marcharías Y contigo media vida mía Hoy me tocó no perder Cómo pese a tener que mentir Al decir que fui yo quien fallé Y fingir que aquí todo está bien Cuando adentro me duele, duele Que ese amor por ti no muere Y dalo por ello te olvidaré A mí mejor me irás sin ti No quiero tenerte en mi vida más Ya para qué seré feliz Y ten por seguro me extrañarás Y no hallarás mejor que yo Seguro que Dios te alejó de mí Y sanará mi corazón Música Como pese a tener que mentir Al decir que fui yo quien fallé Y fingir que aquí todo está bien Cuando adentro me duele, duele Que ese amor por ti no muere Y dalo por ello te olvidaré A mí mejor me irás sin ti No quiero tenerte en mi vida más Ya para qué seré feliz Y ten por seguro me extrañarás Y no hallarás mejor que yo Y no hallarás mejor que yo Seguro que Dios te alejó de mí Y sanará mi corazón Y no hallarás mejor que yo 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 Y no hallarás mejor que yo